Hola a todos, buenas tardes. El otro día, en el cumpleaños de Olga, todo el mundo estaba preguntando que dónde estaba Antonio David. Ya comentamos aquí en el canal que seguramente estaría con sus abogados. Bien, hubo medios que dijeron que estaba... Bueno, Olga dijo que estaba trabajando. Y enseguida salieron medios de comunicación diciendo que se le iban a contratar con Susana Griso, que se le iban a contratar para Masterchef. A ver, a Antonio David no le ponen a contratar para nada en ningún sitio. Básicamente porque aparte de hundirle la vida, tiene un cartel encima suya que se llama Maltratador. Y aunque siete jueces hayan dicho que no, ahora mismo España está dividida, lo sabemos perfectamente, entre Rocío Carrasco y Antonio David Flores. Pues bien, Antonio David Flores no estaba buscando trabajo ni en un sitio, ni con Susana Griso, ni en Masterchef, que es que me parece un poco hasta ridículo. Pero bueno, este señor estaba reunido con sus abogados un domingo, sí, y un sábado, y todos los momentos que hagan falta. Porque una persona, que no voy a decir el nombre, suplantó la identidad tanto de su hija como la suya en redes sociales, incluso mandando correos con su nombre. Entonces Antonio David se puso en marcha para parar a este señor y el delito que está cometiendo de suplantación de personalidad. Bien, después dejará a la gente tranquilita porque Antonio David y Olga Moreno no se van a separar. Bueno, no se van a separar por esto, por otras cosas. Nunca sabemos lo que puede pasar en una relación de pareja. Bien, Antonio David ya vemos que es una persona muy familiar, muy hogareña y siempre está en todo momento, sobre todo con sus hijos, con los tres. Ya vimos que en el cumpleaños de Rocío sí estaba presente y estuvieron pasando una jornada. Y de hecho sacó una foto que a mí me impresiona bastante porque Antonio David se ha echado encima 10, 15 años de todo lo que está pasando. Pues claro, el cuerpo pasa factura y ha envejecido un montón. Bueno, yo espero que cuando todo esto pase, se recupere y vuelva a estar como antes, se le ve triste, se le ve cabizbajo. Es que lo que esa persona está pasando hay que plantearse un poco, ponerse en su lugar y que a nosotros nos hagan algo así. O que nos traten de cualquier delito que no hayamos cometido, que ningún juez nos haya condenado por ello. Y sin embargo, media España nos tenga el cartel puesto para todo. Entonces ninguna, ninguna, ninguna empresa lo va a contratar porque sabe que si son televisiones la audiencia va a bajar. Si es cosas de publicidad, la gente va a dejar de consumir esos productos porque se va a hacer boicot a toda la gente que apoye. Porque ahora mismo, aunque no lo sea, está condenado mediáticamente como maltratador. Nos guste o no, esa es la realidad. Entonces Antonio David, sí, los domingos también tiene que juntarse con sus abogados. Son muchas horas de visionado de todo lo que ha pasado desde marzo hasta ahora. Imaginaros la de horas. Y aparte, pues gente como este señor que se hace pasar por ellos. Y bueno, pues que no paran de mandar, de denunciar a todo el mundo a colaborador por colaborador. Hay que ver todos esos vídeos, lo que han dicho o lo que no han dicho, extraer las frases o el vídeo en donde digan lo que digan sobre él. Y es un trabajo de horas y horas y muy minucioso para llevar todo claro al juzgado y que no haya dudas de que la gente haya dicho lo que ha dicho. Y bueno, su hija ya sabemos que ha tomado el mismo camino que su padre y ha decidido demandar a la fábrica de la tele. Porque se ve que es la única forma, porque me da sed, escurre el bulto. No, nosotros no somos, es fulano, es fulano. Pero como tiene tantas productoras, pues le viene muy bien para estas cosas de juzgos, de juzgos, perdón, de juicios. Y bueno, esperemos que se haga justicia con los dos, con Olga, con David y con Lola, que también la pobrecita ha estado y seguirá yendo a un psicólogo. Pero parece ser que, según Sálvame, ni Olga, ni Rocío Flores, ni Lola Flores son mujeres. Para ellas no hay defensa ninguna. Bueno, pues nada, siempre me iré a contaros esto, que no hagáis caso de que está buscando trabajo, porque es que no se lo van a dar para empezar. Sino que está él centrado con sus abogados, juntar todo lo posible, todos los datos posibles de la gente que le ha llamado, lo que no tienen que llamarle. Y llevar uno por uno a juicio, colaboradores, presentadores, directivos y todo lo que haga falta. Bueno, os leo en comentarios. Un beso y feliz tarde. Chao.